Alfredo Germán desde Italia, bienvenido. Domingo para ustedes y para todos los oyentes de la Juan Domingo. Quisiera iniciar con una cosa personal, un saludo a un oyente de la radio, Mónica Hasselberg, que la eficiencia y la gentileza de Silvia Gamarra me han hecho conocer y que me han dado un saludo caluroso que yo retribuyo acá por medio de estas palabras en la transmisión. Bueno, les quiero contar de Italia, las cosas que aproximan a Italia de la Argentina y las cosas que la separan. La cosa, digamos, de esta semana más interesante fue la manifestación que decenas, decenas de miles de mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, salieron a manifestar en las calles contra el patriarcado, contra el asesinato a las mujeres, contra la violencia. Fíjense que está calculado que 7 millones de italianas sufren violencia de parte de los hombres. Una cifra impresionante. Y intervino en esto, como siempre, el ministro de Educación, al cual hay que mandarlo a estudiar de nuevo a la escuela, porque dijo que la violencia en una muy buena parte se origina en la inmigración. Es decir, los inmigrantes son los que traen la violencia. Bueno, en Italia, en el 2024 se llevan a cabo 106 feminicidios, 106 mujeres murieron. Y las estadísticas dicen que de estos 106 asesinatos, 83 fueron cometidos por italianos. O sea que la inmigración tiene poco, poco que contar en esto. El ministro, como siempre, se equivoca y trata de llevar a un problema político que la destra tiene siempre en su mente, que es la lucha de la inmigración, un tema tan sensible como es la violencia sobre las mujeres. En la semana se celebra también, por lo menos se celebran algunos y otros lloran, que en las dos regiones, regiones en Italia son como provincias en Argentina, dos regiones, Reggio Emilia y Umbria, en estas elecciones ganó el centro izquierda. ¿Ganó? El Reggio Emilia es una... ganó el centro izquierda. Le ganó a la derecha, al centro izquierda, la presidencia de estas dos regiones, que es como dijo, como si fueran dos provincias. Ahora, el Reggio Emilia era normal porque siempre fue de centro izquierda, en cambio Umbria, que era la otra región, era gobernada por la derecha y la perdió a manos del centro izquierda, con una muy buena candidata que arrasó en las urnas y logró, por supuesto, ser el ex presidente. Y esto, por supuesto, muestra una vez más que en Italia, si el centro izquierda se une, le ganan las elecciones a la derecha. La mayoría de la población no es de derecha, pero el tema es que el centro izquierda va dividido y la derecha va siempre unida. De todas formas, el partido número uno en Italia es la abstención. En estas elecciones participó menos del 50% de la población con derecho a votar. Vale decir, cada vez más crece el ceticismo, crece la apatía, crece el descrimiento de muchísima gente en los partidos políticos y en la, digamos, en la lucha que estos partidos políticos llevan enfrentados unos a los otros para ver cómo gobernar Italia. Quiero hacerte un, quiero hacerte un, quiero meter algo en este comentario tuyo, me gustaría meter una idea. La política, evidentemente, tiene un rol fundamental, pero secundario, porque en realidad quienes están manejando el mundo son las corporaciones, que pasan por arriba de la política, digamos. Yo escuchaba en la Universidad de Lanús el otro día una disertación de Tocatleán que decía que en el Silicon Valley hay 10 empresas que manejan miles de millones de dólares y que hoy día sería más razonable que los países pusieran una embajada ahí que una embajada en Washington, porque ahí es donde se cocina el estofado y donde hay que negociar situaciones que ya son de escala mundial y que tienen que ver con la vida de las personas comunes. Y, por supuesto, pasan por encima de la política. Las decisiones de esos tipos que tienen miles de millones de dólares de facturación anual, pasan por arriba como tabla rasa sobre la política y sobre las cuestiones formales de la organización formal de las sociedades. Entonces, fracasan las derechas cuando están en el gobierno, fracasan las izquierdas cuando están en el gobierno, porque lo que están gobernando son los capitales concentrados que manejan toda la torta de la sociedad. Y que la presión que hacen sobre los habitantes rasos tienen, aunque se lo propongan, pocas barreras en la política que les impida hacer sus tropelías habituales para quedarse con el sacrificio de la gente. Y podemos hacer un juego de palabras con eso. La destra siempre es sinestra. Perdón, quería meter eso porque me quedo dando vueltas en la cabeza. No, concuerdo tanto contigo que me viene a la mente ahora una afirmación siempre sabia, siempre precisa de Perón, ¿no? Perón, hablando de norteamericanos y de la política norteamericana, dice, los norteamericanos han inventado dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos, que son los mismos, porque en definitiva quien gobierna es el complejo militar-industrial. Y que esté uno, que esté el otro, siempre sirven a los mismos intereses. Y concuerdo entonces plenamente porque también, por supuesto, pasa en los países como Italia, que a veces son independientes y a veces dependen tanto de la política de los grandes monopolios, ¿no? ¿Qué dijo la Meloni cuando volvió de Argentina? Ahora, hoy hicieron una reunión de ministros para hacer el balance del viaje. Todavía no publicaron nada. Pero supongo que estará contenta, se abrazó, besó con Millet excesivamente y digamos que las primeras palabras son de elogio a todo lo que Millet representa, ¿no? Así que no tengo el balance total, ahora lo dirán en estos días, seguramente aprovechará mañana, porque la reunión de gabinete donde ella hace el balance y hace el informe recién se está desarrollando ahora en estos momentos, lo propio en estos momentos. Bueno, les comento, sigo comentando algunas cosas de Italia, por lo menos para tener una idea de lo que está pasando acá. Ahora, terminó el paro de los médicos y de los enfermeros, hubo una jornada, el 20, enorme, 85% de acatamiento al paro por medio de los enfermeros y medio de los médicos. Y hay cosas que realmente son así. El contrato de la categoría hace 20 años que no se renueva. Y de repente, entonces, el gobierno en el nuevo presupuesto dijo, bueno, vamos a considerar a los enfermeros como una, digamos, una cosa importante a la sociedad, le vamos a dar 3 euros de aumento. 3 euros de aumento. La risa fue general, la discusión fue general, y yo dije, sí, efectivamente nos equivocamos, no puede ser 3 euros, vamos a darle 7 euros. Y con eso resolvieron el problema económico de todos los enfermeros. 7 euros de aumento después de este paro, ¿no? Bueno. Tomó clase con Milley. Sí. Así es. Bueno. Y yo en eso concuerdo plenamente con lo que decía hace poco Martín. La derecha hace esto, pero cuando estuvo a la izquierda en el poder, no cambió, no cambió el tema de la sanidad, no dio más dinero a la sanidad, no le dio más dinero a los médicos y a los enfermeros, ¿vale? Es decir, en este caso, digamos, la política fue igual, y en definitiva es una política que tiende a favorecer, sobre todo, la sanidad privada. Y la sanidad privada, como siempre, está en manos de los grandes monopolios italianos o mundiales. En Italia, hace 30 años, hasta ahora, de 30 años hasta ahora, el salario medio, el salario promedio, perdió 1.000 euros. Para compararlos, en Alemania ganó 10.500 euros, en Francia ganó 9.500 euros, y en la pobre España ganó 2.500 euros, el salario medio. Donde perdió, en Italia, 1.000 euros. Como ven, la situación de Italia, en ciertas cosas, se aproxima bastante a la de nuestro país argentino. En el Véneto, que durante tanto tiempo, el Véneto es una región, como digo antes, las regiones son como las provincias, el Véneto se considera una de las locomotoras de la economía de Italia. Las cosas se están andando bastante mal. En los últimos dos meses, se perdieron 900 puestos de trabajo, y llevan en el 2024, 2.000 puestos perdidos, sobre todo en el sector automotor, y en el sector de la moda, que eran dos partes integrantes de la economía italiana, que como se dice acá, trainaban, o sea, empujaban al resto de la economía. Hay muchas huelgas. En este momento, que yo les estoy hablando, hay una huelga general de los trenes, los trenes no funcionan en Italia, porque pararon todos los obreros de la ferrovía, de todo el sistema de trenes en Italia, y el 29, se están produciendo todas las condiciones para la huelga general, anunciada por los sindicatos, que promete ser una huelga verdaderamente total. Fíjense que en el presupuesto, para el año que viene, que se está discutiendo en el Parlamento, la derecha propone cortar 3.000 millones a todo lo que es bienestar social, todo lo que es social, y aumentar 17.000 millones todo lo que sea ayuda a las empresas, y corte de las tasas de la gente más rica. O sea, claramente a esto echarle agua. Esto es la derecha. Esto es la derecha. Bueno, en la Comunidad Europea, como ustedes saben, por el momento se está produciendo un empate entre el candidato del gobierno italiano que se llamaba Fito, se llama, Fito, perdón, a la vicepresidencia de la Unión Europea, resistido por los socialistas y otros sectores, digamos, más democráticos, por ser, digamos, exponente de un gobierno de la derecha. y para, digamos, balancear, habían impedido que asumiera como vicepresidenta Teresa Rivera, que es una mujer del socialismo español, muy combativa y muy conocida en España. Parece que el acuerdo es pari, dejan subir a los dos y cada uno levanta el veto a los otros. Pero, esta Comunidad Europea se está inclinando cada vez más, cada vez más hacia la derecha y los socialistas no van a tener más remedio que ir a la oposición a pesar de que son hasta ahora uno de los votantes más firmes que tiene la Úrsula Bond en la año. Se está desarrollando el Congreso del Movimiento Cinco Estrellas, el Movimiento Cinco Estrellas es uno de los partidos del centro izquierda, está sufriendo golpes bastante importantes en el subcaudal electoral, no logran todavía movilizar a su electorado base, es uno, cuando hablamos de la extensión seguramente una enorme parte de la extensión tiene de gente que votaba a los cinco estrellas que llegó a tener el 34% de los votos de toda Italia y ahora andan en el 4, en el 5, en el 10% según la región. Y se está haciendo este Congreso para definir de una vez por todas una claridad ideológica, un alineamiento directamente y firme en el centro izquierda y una política lógicamente más popular y más progresista. Es un movimiento que en muchas cosas se tiene una claridad muy grande, por ejemplo, en el tema de la guerra, mientras el Partido Democrático insiste en mandar armas a Ucrania y digamos en el apoyo irrestricto a Selenki y a su gente, este partido de cinco estrellas habla de paz, habla que Italia no tiene que mandar ningún tipo de ayuda militar a ninguno y que lo que hay que resolver es el tema de la paz. En el gobierno están muy divididos en el tema de Netanau y su, digamos, pedido de captura por la Corte Internacional de Justicia. Una parte del gobierno dice si Netanau viene a Italia será bienvenido, esto es una cosa de, digamos, de los islamistas que lograron esta cosa y en cambio otra parte del gobierno dice si bien Netanau no tenemos más remedio que cumplir con las resoluciones internacionales y mandarlo preso. Como siempre el gobierno y los partidos de la derecha están desunidos en todo, los une una sola cosa, los une la elección, cuando hay que votar votan todos juntos y ganan porque están todos juntos, después se pelean como perro y gato por cualquier cosa y no tienen prácticamente casi ningún punto de común, solamente, como digo yo, las elecciones. Le comento una cosa que posiblemente le interese a Martín porque sé que él es un tema donde está muy, muy, muy adentro. En Sicilia han procesado y están procesando mejor dicho a 46 agentes penitenciarios por torturas a presos. O sea, se comprobaron torturas bastante graves a presos en Sicilia y metieron digamos en proceso no sé si presos o menos pero están procesados 46 agentes penitenciarios. Bueno, más o menos casi imposible aparentemente cuando uno le da de dos personas una que está tras las rejas para un lado y otra que está tras la reja para el otro al que le dan las armas se establece una superioridad muy cerca de la tortura. Por supuesto la gente noble y honesta no entra en esa pero hay una gran cantidad de gente que permanentemente establece criterios de tortura ya sea física o mental sobre la gente que está del lado de las rejas pero sin armas. Es así. Les comento entonces una cosa porque hablamos siempre de Italia todas las cosas negras y una cosa no negra interesante Italia tiene un récord mundial un récord mundial en la calle Monte Napoleone en la calle Monte Napoleone de Milano en la calle donde están los negocios más caros de Italia pasó a ser la calle más cara del mundo piensen que para alquilar ahí tenés que pagar 20.000 euros al mes a metro cuadrado saquen la cuenta lo que puede costar el alquiler de un negocio en esta calle bueno en Italia como ves tienes estas cosas ahí te Casela te quiere hacer una consulta sí Alfredo acá he escuchado la versión de varios opinólogos de que el movimiento cinco estrellas fue el experimento previo a toda esta movida libertaria y que se manejó empezó mucho por el tema de las redes y que se empezaron a manejar con algunos planteos bastante el gobierno de cinco estrellas fue bastante desastroso y me parece que también fue el que dio pie al gobierno de Meloni no sé si están muy equivocados o si la visión es errada yo no como todas las cosas tu posición puede ser justa yo no la comparto simplemente tengo otra visión el movimiento cinco estrellas se produce como un movimiento popular fuera de los partidos fuera de la casta como ellos llamaban la casta era también para ellos digamos algo que estaba fuera de la realidad de Italia mejor dicho había que cambiar esa realidad se levanta ahí con métodos originales por ejemplo los métodos de online los métodos de que la gente pueda votar masivamente por medio del computador por medio del telefonino vale decir lograron que centenares de miles de personas se aproximaran a la política de esa forma inclusive los dirigentes y los cargos electivos al parlamento y a las municipalidades se hacían por medio de votación popular por medio de digamos de las vías telemáticas vale decir no hacía que falta una presencia física sino que vos te escribías ese partido te daban una password y con esa password vos votabas todo lo que ese partido decía al inicio fue un partido con el 34% de los votos muy heterogéneo había de la izquierda había de la derecha había del centro había de todo había por supuesto los oportunistas que buscaban en ese partido una colocación para llegar a puestos digamos en el parlamento o en el estado italiano se fueron depurando se fueron depurando se fue digamos la derecha se fue toda todos los que pensaban a derecha se fueron y se incorporaron muchos a Fratelli d'Italia otros a la liga y el gobierno de de cinco estrellas fue un gobierno contradictorio porque fíjense el conte que era era y es su dirigente primero hizo un gobierno con la liga y era el gobierno del centro derecha con el cinco estrellas en la liga y el cinco estrellas cayó ese gobierno e hizo un gobierno con el partido democrático siempre cinco estrellas entonces ahora se se purificó se quedó la parte más combativa la mejor parte y ahora como decía yo están haciendo hoy mañana hoy termina creo no sé el congreso donde deciden qué futuro van a tener vale decir se sacaron de encima al fundador de este movimiento que era un cómico que se llamaba Grillo que se llama Grillo que es el que ¿pero Grillo no murió? no 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 murió está ahí está jodiendo los nuevos a la grande este Grillo era un cómico que se iba por las plazas gritando con toda justicia con todos los males que tenía el Estado italiano y decía va fanculo los mandaba todos a fanculo como él decía y logró con eso una lesión enorme el 34% de los votos ahora rompió con este nuevo estado digamos desde el movimiento cinco estrellas con Conte que es ahora el secretario general porque él insiste en un movimiento amorfo en un movimiento que no tenga claridad sobre las cosas que se pronuncie desde tanto en tanto sobre algunos temas en concreto pero sobre todo que él luche contra la casta es tan obsesivo contra los partidos políticos Conte en cambio dice no nosotros no podemos aislarnos del mundo no podemos dejarlo de esta sociedad tenemos que hacer la alianza con los otros partidos del centro izquierda y ganarle a la derecha digamos el gobierno y la política italiana así que en esa lucha está yo no creo que el cinco estrellas fue la antecesora del de Milley ni mucho menos nunca se planteó entregar a Italia a la voracidad de los monopolios etcétera etcétera como tiene nuestro querido presidente Milley no Alfredo 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 este para el próximo domingo te vamos a pedir que elijas una canción italiana para anunciar tu 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 columna pero todos los domingos una nueva que te entregas una nueva dale vale así me da la impresión que así soy un poco más divertido un poquito no no por eso sino porque no porque divertido para nosotros es la política así que más divertido que la política para nosotros no hay pero es lindo te darle un toque algún himno de bastante italiano tipo chau chau a nosotros nos sirve mucho porque al al tener el espejo de un país de Europa que es una digamos un mundo que se va corriendo porque la política va hacia oriente no hacia occidente así es así es y nosotros estamos un poco digamos más cerca de oriente que occidente pero también en otras cosas estamos culturalmente más unidos a Europa claro claro a nosotros lo que pasa en Italia no sirve para reflexionar un poco sobre lo que nos pasa acá mismo aunque de acuerdo yo termino siempre hablando un poco de fútbol esta vez el lugar de fútbol quiero comentar es algo que acá mucha gente no sé si totalidad pero muchísima gente está bajo agua sobre agua está alarmadísima que son estos vientos de guerra acá se habla de guerra todos los días todos los días se habla de las armas hay que fabricar todo el mundo en Europa está fabricando armas y creando nuevas armas ahora ya salieron nuevos misiles invencibles destructivos al mil por mil y etcétera etcétera y parecería que el tema dominante será la nueva guerra que está en cierre como siempre uno espera de que la sensatez digamos prime y que no se haga pero en este momento esto pasa y pasa con una Europa insignificante Europa no cuenta hoy día en el calendario y en el mundial de los acontecimientos y mucho menos en la dirección de esos acontecimientos sí lo que decía lo que decía Tocatleán ayer anteayer es que hay una inseguridad global pero no que no se expresa de manera urgente sino a lo mejor tenemos 15 años 20 años hasta que se defina pero va en camino de una confrontación grosa bueno mirá yo no sé si 15 o 20 años porque el estado mayor alemán prevé la guerra con Rusia dentro de 3 años los ingleses están ya con la técnica la técnica y la táctica de que la guerra futura será en un plazo no mayor de 3 años o sea que no sé si 15 o 20 años acá se habla de la guerra entre la NATO la OTAN y Rusia como algo inevitable y que hay que tratar en lo posible de armarse ahora antes de que sea demasiado tarde bueno el Papa dijo que ya estábamos en guerra en inminente guerra hace ya varios años ahora una guerra que con estos armamentos que están todos con armas nucleares sería un apocalipsis exactamente creo que hay 700 veces más bombas atómicas que en Hiroshima y Nagasaki así es y bombas cada una de estas bombas más destructivas que aquella claro 700 veces más destructivas exacto y entonces eso establece mucho de esto sí pero eso establece un límite a su vez hay mucho temor y hay una desgraciadamente una insignificancia de Europa que no logra jugar en el tablero mundial ningún rol importante más que secundar en este caso las apetencias del norteamericano de continuar a dominar el mundo y la oposición que le hace Rusia que le hace China que le hacen otros países a esa política y en ese caso Europa como siempre pagará los patos rotos de esta boda será quien sufra las consecuencias yo vivo en una ciudad viarello que está a 12 kilómetros de una base norteamericana muy grande se llama Camp David donde hay bombas atómicas y donde todos estamos seguros que el día que venga la guerra la primera bomba una de las primeras bombas van a tirarla sobre esa base y nosotros por supuesto estamos a 12 kilómetros imagínense las radiaciones que pueden llegar hasta nosotros vale decir acá esta preocupación existe por supuesto no existe quizás en esa dimensión en el continente sudamericano y en la Argentina es donde posiblemente la guerra si llega será muy amortiguada salvo que el loco este decida mandar tropas naves etc a la guerra a defender ahí nuestra operadora te quiere despedir con este tema y quien tira la primera piedra la primera piedra Alfredo el que tira la primera piedra quien va a tirar la primera piedra por eso por eso Tocatlean cree que va a durar eso no va a ser tan fácil pero fíjate termino una sola cosa si me permite fíjense que el protocolo militar norteamericano y ahora ruso en todos los casos prevé la se te fue se te fue la voz antes eran los norteamericanos que los rusos tenían en su protocolo militar digamos la postilla de que no se podía atacar primero que se respondía a un ataque nuclear con la bomba podríamos atacar primero así que esperemos ver les mando una canción la próxima vez muchas gracias Alfredo muy bueno muchas gracias